La Biblia Pero, empiezan a hacer al contrario, cantar con éste y acompañar con éste. Están haciendo éste tipo de juegos también. Con lo cual, lo podrían hacer también. Yo no conozco en el repertorio tradicional, lo podrían hacer. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Especialmente, no es un tema, pero hay algo que hay. La Biblia La Biblia